Caja 7 patrocina este espacio. Caja 7 patrocina este espacio. Caja 7 patrocina este espacio. A producir esos productos que van a ir a los ecocomedores de esos 52 colegios que hay en Canarias, que alimentan a 10.000 niños. Esta agricultura kilómetro cero, cercano, rural y original nos da garantías, nos da tranquilidad sanitaria. Porque sabemos quién la produce, sabemos cómo la produce, conocemos todo el proceso de trazabilidad, son auténticos profesionales. Y además está generando riqueza y bienestar, riqueza para el productor, para el operador también, crea empleo. El dinero que invertimos en este producto se queda en nuestro municipio, en nuestra isla genera economía. Y además estamos haciendo que la isla, que el municipio, que la zona sea mucho más sostenible. Bienvenido. Estamos cultivando presente para alimentar el futuro. Los vinos canarios son distintos por naturaleza. Su exuberancia de aromas, el sugerente sabor de variedades ancestrales, únicas en el mundo, cultivadas en suelos volcánicos con insólitos microclimas, hacen que sea una reliquia singular cada vez más demandada y fundamental para preservar el paisaje natural de las islas. La bodega del sitio, en Tacoronte, fue creada en 2015 bajo la denominación de origen Islas Canarias, Canary Wine, por el empresario portuense Francisco González Llanes, lo que le permite nutrirse de viñas cultivadas en distintas islas para elaborar vinos excepcionales. La finca tiene cuatro hectáreas cultivadas con cepas autóctonas de dijariego negro. El resto de las variedades que emplean provienen de fijas del sur de Telerife, La Gomera y El Hierro, en las que el sitio tiene acuerdos a largo plazo con otros productores para utilizar sus cosechas durante los próximos 25 años. Su producción actual ronda las 50.000 botellas y se divide en cuatro monovarietales blancos, dos tintos y un rosado, que empasan con distintas marcas, el sitio de Llanes, Horquilla y Forastera. Recientemente han hecho un acuerdo con Incave para la comercialización de sus vinos en el archipiélago Canario. Francisco Llanes está muy ilusionado con este acuerdo, convenio con una empresa solvente que lidera el segmento premium de la gastronomía, que les va a permitir llegar hasta el último rincón de las islas con los sorbos del paisaje. Sí, la idea es hacer algo diferente, algo muy apegado a mi idea de proyecto ecológico, sin llegar a ser vino ecológico, pero sí muy respetuoso del medio ambiente y un sitio que no solo fuese para explotarlo, sino para disfrutarlo. Sí, esa era la idea, ser respetuoso por el medio ambiente y que la bodega se integrara totalmente. Por ejemplo, la bodega está soterrada, solo pasa al exterior la planta alta y todas las zonas de los cuartos de máquinas de riego, los cuartos aperos, están bajo tierra, con superficie de un metro de tierra, dos metros encima, donde se cultiva viña. Nosotros lo que hacemos es, conseguimos una finca que cultive los varietales que a nosotros nos interesa, por decirte, por ejemplo, el caso del hierro, la finca Las Lapa, ellos tienen allí, para mí, la mejor finca de Canarias de Baboso Negro y de Vijariego Negro, entonces llegamos a un acuerdo con ellos, en el cual, por 25 años, nosotros compramos todo lo que la finca produce, solo en exclusividad para nosotros, pero nosotros participamos en la dirección técnica de la finca. Ellos tienen su propio viticultor, pero asesorado por nuestra gente, por Pablo, nuestro novio, y por Valeriano, nuestro viticultor, y tomamos las decisiones, podamos en esta fecha, vendimíamos en esta, deshojamos en esta, o sea, tenemos una dirección técnica, siempre de acuerdo con los viticultores propietarios de la viña. Yo empecé con vendedores propios y la verdad que era una locura manejarlo. Después empecé con un distribuidor muy interesante, don Manuel Pascual, que tiene una empresa que se llama Maica Distribuciones, y la verdad que el hombre me posicionó los vinos en los mejores restaurantes de Canarias, le dio un gran entendido en vino, y me levantó mucho el prestigio de los vinos, y creo que parte de la labor buena hecha por Manuel y nosotros ha llegado a oídos de Incabe, y bueno, y hemos logrado este acuerdo. Yo creo que ellos en su cartera necesitaban un vino canario que pudiera llegar en mucho más volumen, en mucha más cantidad, y con la variedad que nosotros tenemos de siete vinos, más uno próximo que va a salir. Entonces creo que sí, que para ellos ha sido importante, ya que como decía antes Laura, son una transnacional que está apostando por productos canarios. Yo creo que para ellos también es importante. Para conseguir que los vinos sean un fiel reflejo del terruño, Bodegas es el sitio, optado por cultivar de manera tradicional, sin ningún tipo de agresividad, ni a la tierra ni al viñedo, variedades autóctonas, pre-filoscéricas, que, aunque son más exigentes con el suelo y el clima para desarrollarse, permiten elaborar vinos monovarietales muy singulares y complejos. En la finca se trabaja de forma sostenible, sin abonos ni pesticidas químicos. En la bodega se vinifica cada variedad por separado, vendimiendo en el momento justo de maduración. Creo que eso es la base fundamental para marcar la diferencia. Concretamente nosotros no negociamos con los viticultores, sino que hemos llegado a acuerdos a 25 años para hacer unos contratos de arrendamiento. Un arrendamiento diferente, un arrendamiento en el que el viticultor sigue manteniéndose en la propiedad, sigue trabajando con nosotros y nosotros le hacemos un apoyo técnico. Porque es fundamental que el viticultor, que es mejor conocedor que yo de su terreno, de su uva, de su zona, siga ahí apostando por lo que lleva haciendo toda la vida. Eso para nosotros es primordial. Primero que nada, por lograr una diferenciación en el mercado global. Nosotros somos una bodega con vocaciones portadoras. El propietario ha empezado vendiendo fuera para después vender dentro. Una persona muy inteligente sabe que los canarios somos especiales y que cuando triunfa fuera, entonces tu producto localmente te lo van a demandar. Nosotros vendemos en varios países, en Panamá, Venezuela, Estados Unidos, además en península. Y apostar por variedades canarios únicos en el mundo nos permite abrir un nicho de mercado nuevo en esos lugares que estoy diciendo. Sin duda, el viñedo. Clarísimo. Nosotros calculamos que aproximadamente un 80% de la calidad del vino está en las uvas. Es por eso que nuestra apuesta es en el viñedo. Estamos no solamente recuperando viñedos ancestrales, antiguos, en estas islas que tú has nombrado, la Gomera, el Hierro. Islas, digamos, donde encuentras zonas más vírgenes que en otras. Aunque estamos ubicados en Tenerife, también tenemos viñedo aquí. Como digo, no solamente hacemos eso, sino que estamos reinventándonos en la viticultura. Estamos reaprendiendo. Estamos en un momento crucial con este tan manido cambio climático que está afectando muchísimo también a la viticultura, a la producción de uvas. Y tenemos que irnos adaptando para intentar estar un pasito por delante y conseguir de esa manera mantener unas producciones de la máxima calidad. Es que yo tengo mucho respeto por la gente. El gusto es un sentido muy peculiar y cada persona percibe las cosas de una manera distinta. Entonces yo lo que digo cuando me toca hacer un evento de este tipo es que quien tiene que hablar es el vino. Invito a las personas a que prueben los vinos. Y a partir de ahí que me pregunten cosas donde yo les pueda ayudar. ¿Por qué tiene esta acidez? ¿Por qué aparece este color? ¿Este sabor que está aquí? ¿Por qué existe? Entonces ahí yo ayudo, pero no soy muy convencional en lo de las catas, es verdad. Mientras sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, mejorándolas por supuesto, eso está claro, todo es mejorable, pero apostando, como digo, por las variedades locales, por las vinificaciones, digamos, diferenciadas. Esa es la vía para sostenernos en el tiempo. La apuesta de Incave por el sitio pone de manifiesto el valor de un producto local, bien hecho, que triunfa en Madrid, en Estados Unidos y en América Latina y que ahora entrará por la puerta grande en los restaurantes del archipiélago canario. Con este acuerdo Incave refuerza su compromiso con la sociedad canaria en general y con la gastronomía en particular. Para nosotros es un acuerdo muy importante porque significa no solamente apoyar al sector primario de las islas, a la agricultura que se hace aquí, a la preservación del paisaje, del medio ambiente, con un proyecto tan implicado con el medio ambiente como el del sitio, que tiene un sistema de cultivo tradicional, muy cuidadoso, en el que no se utilizan químicos, sino también hasta su bodega, con una arquitectura bioclimática y también una apuesta por la excelencia, por supuesto, porque ese es el camino que ha elegido esta bodega y es el camino que nosotros seguimos desde hace muchos años con nuestros productos. Nosotros somos una distribuidora especializada en productos premium, en bebidas premium y esa es la andadura que hemos iniciado hace más de 30 años en Canarias con Heineken como nuestra marca madre y hemos apostado principalmente por el vino, pero no descartamos seguir ampliando nuestro catálogo, de hecho nuestro catálogo no ha dejado de crecer en las décadas que llevamos en actividad en las islas. El respeto por el medio ambiente que caracteriza al sitio no solo se expresa en sus vilos, la bodega está semi enterrada en la parcela siguiendo criterios de arquitectura bioclimática que también minimizan su impacto en el paisaje. Además, esta es la primera bodega de Canarias y una de las primeras de España en autoabastecerse al 100% de energía limpia y renovable gracias a sus placas fotovoltaicas y que reutiliza toda el agua que pone a servicio de la propia bodega y de la agricultura. La Junta Directiva de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, ASAJA Canarias, ha reconocido el trabajo del equipo de la Consejería de Agricultura dirigida por Narvay Quintero en un acto familiar en el que le hicieron entrega de un presente como gesto de agradecimiento a su trabajo. Le acompañaba también a Abel Morales, quien fue su viceconsejero de Agricultura. La presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, destacó el trabajo de Narvay en poner al día las ayudas del POSEY, su equilibrio en la defensa de todo el sector primario y el esfuerzo realizado en visibilizar al hombre y a la mujer de nuestro campo, junto al producto local, en una apuesta cada día más profesional por la calidad y la excelencia. La Unión Europea define la producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, como un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre el bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Como distintivo, para que el consumidor pueda diferenciar los productos ecológicos, todas las unidades envasadas deberán llevar impreso el logotipo de la Unión Europea y el código numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecológico, además de su propia marca y los determinados específicos de la producción ecológica. En Canarias, se practican diferentes modelos de agricultura ecológica que ofrecen alternativas tecnológicas para los productores, al ejercer una práctica armoniosa con la dinámica de los ecosistemas. Estos modelos provienen de varias escuelas o corrientes que se han referenciado a lo largo del siglo pasado y que comparten los mismos objetivos generales. Agricultura biodinámica, permacultura, agricultura regenerativa, método Gaspar Caballero y agricultura ecológica y tradicional. Los protagonistas de estos modelos de agricultura ecológica se los vamos a presentar. Llevamos haciendo agricultura ecológica desde el año 92, o sea que estamos en, ni se sabe, 25 o más años. Nosotros aquí trabajamos con 30 cultivos diferentes, pero porque el objetivo nuestro es abastecer las tiendas de productos ecológicos. Nosotros tenemos dos tiendas también donde vendemos el producto y la idea es autoabastecernos en un porcentaje alto. Estamos igual en torno al 75, 80% del autosuministro de productos hacia las tiendas. Entonces es un poco, nuestra realidad es distinta a lo mejor a otras fincas que con dos o tres cultivos ya tienen el esquema de rotación y aquí por el objetivo que perseguimos tenemos un papurrí importante de productos. Tenemos todos los productos básicos de cualquier cesta de la compra. Tenemos zanahorias, papas, acelgas, cebollas, lechugas, espinacas. O sea, antes nos tenían por medios locos y la realidad que esto suda ha ido demostrando que con el devenir de los años la sociedad cada vez demanda más este tipo de productos. Necesita tranquilidad de los orígenes y la forma de producción y es una realidad que está en alza y que tiene un futuro súper prometedor. Yo creo que estamos en un momento de mediano desarrollo de la actividad ya no podemos decir que somos un sector incipiente ya llevamos nuestro recorrido, ya hay gente que llevamos 25 o 30 años trabajando en el sector y cada vez tenemos una estructura organizativa mejor que nos va haciendo el poder atender las demandas que vayan surgiendo de cara a abastecer a este tipo de centros. La agricultura biodinámica consiste en cultivar según los ritmos de la luna y de los astros aplicando una serie de preparados para dar vida al suelo. Te da cultivos de mayor calidad y evita que te entran mayor número de plagas y también, sobre todo, te da una diferenciación en los sabores de los alimentos por medio de esa agricultura. Nosotros recogemos la uva en días de fruto, cuando la luna pasa por una constelación que influye el fruto y te da un vino con más sabor, es diferente. En cambio, si quieres un vino con más terroir, más sabor a raíz, pues te pasa la constelación por días de raíz. Me compré una finquita por estar aislado y llevé una cabrita y esa cabrita después tuve que cultivar y después mis hijos están en una educación Waldorf, los niños, y conocí a Steiner y la agricultura biodinámica y empecé a estudiar, a hacer cursos y para mí me llena más que cualquier otra cosa. Un futuro sin contaminación, un futuro que tienes que saber lo que te estás comiendo, sobre todo. Yo creo que estamos comiendo veneno y metales pesados, y sobre todo por nuestros hijos y las generaciones futuras, porque va a dar a conocer, sobre todo, al agricultor local y estamos dando un producto de calidad a los niños, ¿sabes? Que para mí es importantísimo eso. Es parte de presente, pero creo que debería haber más iniciativa del gobierno hacia este tipo de agricultura. La agricultura ecológica en esta finca empezamos nosotros en el año 2015 y ya con la corriente nueva de agricultura regenerativa empezamos en el 2017. La agricultura regenerativa se basa principalmente en la regeneración de los suelos. El suelo es como el aparato digestivo de las plantas, en el cual lo que hacemos es alimentar ese suelo a través de microorganismos del bosque y minerales y la planta absorbe esos minerales y produce un producto, sobre todo mineralizado, de alta calidad. Nosotros actualmente tenemos una diversidad de cultivos, tenemos 40 variedades de cultivos distintos. Estamos ahora mismo en una fase de cambio, vamos a reducir bastante los cultivos porque nos vamos a centrar en el proyecto de comedores y dentro de la planificación que tenemos nosotros. Tenemos sobre todo solanácea y cucurvidácea, o sea, sobre todo tomate, pimiento, calabaza, pepino. Y entonces nos vamos a centrar ahí, aparte de los frutales que tenemos, que tenemos papaya, tenemos aguacate, tenemos plátano. Y principalmente eso son lo que nosotros vamos a aportar dentro del proyecto de comedores. Sí, 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 hombre, el proyecto de comedores es indiscutible, que es un avance tremendo, no solamente para los agricultores, que de por sí cada vez se está un poco perfeccionando más lo que son la planificación de cultivo, lo que es la programación y demás, que le estamos llevando salud a los colegios. Y hay datos que son bastante alarmantes en Canarias. En Canarias tenemos indicadores que son de los más altos que hay. Por un lado está la obesidad infantil, de la más alta que hay, y de diabetes. Entonces, a través del proyecto de comedores, incorporando el programa de nutrición para la salud, podemos corregir y darle un cambio a esos indicadores. Permacultura, bueno, a mí personalmente ya he evitado un poco nombrar o el decir ese nombre, porque ahora todo el mundo se dedica a la permacultura, pero la permacultura en sí es trabajar en un círculo cerrado, intentarlo por lo menos, luego también trabajar con la biodiversidad, o trabajar con tener biodiversidad, abandonar el monocultivo, y trabajar con la naturaleza en sí, para que me haga trabajo ahí. Y reducir recursos, producir las cosas yo que necesito yo tener aquí, bueno, un poco ser autárquico. La satisfacción para mí personal, y eso es realmente personal, yo aprendo todos los días algo para mi vida, porque me enseña, y eso es igual de la agricultura ecológica, es una cosa en mis ojos, yo digo la agroecología, hay que trabajar con un montón de plantas y un ecosistema, porque también puedes hablar de ecología y que solo reducir o reducir no, evitar o evitar tampoco, no puedes utilizar productos químicos, esto en la ecología es prohibido, lógico, pero luego hay gente que trabaja solo así, y sigue teniendo un monocultivo. Y para mí la agroecología que estoy haciendo yo es introducir otras plantas, crear un ecosistema donde una cosa trabaja con la otra, se comunica, y que me deja más libertad para mí, más tiempo también. Esto es un trabajo increíble de Margarita y de su equipo, la verdad, y que todos que trabajan ello, que nosotros, bueno, en La Palma estuvimos hace años que estaba un poco más costoso, pero que sí que es una labor impresionante y hay que educar a los niños, y luego la gente que, por ejemplo, en el ecocomedor, que sí que compren ahí el producto local y si es posible ecológico o ecológico, para que los críos empiezan ya a tener una alimentación más saludable, y que luego también para los productores, para que venden su producto, que sea un producto local. Yo ojalá que sí, aunque se abandona mucho el campo, porque tampoco, ni si no siempre se ayuda mucho desde la administración, que sí hay un montón de información y hay cursos, pero yo creo, y que a veces tengo aquí niños que vienen de colegios y estamos hablando, oye, ¿qué es tu futuro? ¿qué quieres hacer? Muchos no se tienen en mente de ser igual agricultor, porque igual han visto cómo trabajan los padres, y es un trabajo fuerte y tienes que estar al día, y no siempre tienes una producción, no todos los años es igual, pero yo creo que es un trabajo muy satisfactorio, y sobre todo, 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 que tenemos en el súper, bien empaquetado en plástico, lamentablemente, viene de campo, que es alimento, es que viene de campo, y alguien tiene que producirlo, pero yo creo que por eso de esta gente debe estar muy bien tratada, los agricultores. Metida, metida como ocho años más o menos, sí, año arriba, año abajo, más o menos ocho años, y metida por casualidad y de rebote, de rebote buscando una salida a mi vida, a mi vida porque había que cambiar de trabajo o te enterraba. Sí, sí, fue una forma de escapar de la profesión en la que estaba, y encontré aquí, o qué sé, otra forma de vivir y de disfrutar, y de, yo diría que más que de trabajar, de descubrir cosas nuevas y de ver que estaba equivocada. Exacto. Esto es cuestión de probar, 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 y luego diríamos que el cliente te va dando pauta, te va diciendo, ay, ¿y por qué no siembras esto? ¿y por qué no siembras lo otro? Ha sido así, realmente, ¿entiendes? El hecho de que yo no he buscado tampoco el cliente, el cliente no sé por qué se ha informado de que estoy yo aquí. Mis productos realmente se venden directamente al cliente, ¿entiendes? Luego ya ha aparecido el tema de cocomedores o el de la tienda del centro o tal, pero realmente que aquí el protagonista es el cliente... ¿Viene a buscarlos aquí o...? Normalmente es a domicilio, a domicilio o al centro de trabajo sobre todo, ¿entiendes? Ellos normalmente casi, la mayoría son de fuera, trabajan en ICO o en alrededores y se lo llevan al centro de trabajo y ellos a casa. El agua es muy grave problema cuando llega el verano y, como decimos, el verano es para descansar, pero el agricultor es imposible que descanse porque en septiembre tiene que haber productos, aunque no comamos tanto en julio y agosto. Y, claro, la planta no sale de un día para otro y necesita mucha agua en verano. Y el agua, ahora mismo, es un bien de lujo, de lujo y que yo diría que la tienen cuatro personas y los demás, ¿entiendes? Estamos como suplicando un chorrito de agua quincenalmente. Más que nada porque no queríamos tratar con venenos fuertes, pensamos en nuestra salud, entonces empezamos a exportar tomates y como una aventura empezamos a trabajar el tomate de exportación y al principio sí nos fue bien, hasta unos pocos años que fue para atrás y estamos aquí en el mercado local, mercadillo. Más que nada por los niños, porque los padres quieran también, porque hay padres que son conscientes, que quieren seguir ese sistema y ahí estamos. Que empezar de cero es un poco costoso, pero siempre, si tienes el apoyo de la familia o de los padres que ya te dejan la finca un poco preparada, sí pueden salir bien adelante. Bueno, yo personalmente llevo en este mundo sobre cuatro años. Sí, nosotros la agricultura ecológica tradicional, con, bueno, ya lo ves, fauna auxiliar y respetando siempre el ecosistema, ¿no? Bueno, esto realmente es una finca que está, una finca de nuestros padres, nuestros antepasados, digamos desde el año 91 está en ecológico, ¿no? Y, bueno, cuando en La Gomera y casi en Canarias había muy pocos agricultores ecológicos, pues ya en La Gomera, en el año 91, esta finca fue inscrita, ¿no? En el CRAE, en aquel momento. Aquí principalmente el mango, llegamos principalmente al mango, la manga injertada, diferentes variedades y, por supuesto, el mango patrón, ¿no? Y, bueno, estos años, estos dos últimos años, nos hemos metido en el proyecto de cocomedores y a raíz de ahí, pues hemos diversificado, ¿no? Un poco con, bueno, otro tipo de hortalizas y demás, ¿no? Lo que se intenta con el proyecto, bajo mi punto de vista, es educar en los colegios. Se educa, bueno, en materia, digamos, todo ahí, pero es también importante la educación alimentaria, ¿no? Que puedan tener nuestros niños, ¿no? Desde chiquititos, educarlos a comer, pues, más sanamente, ¿no? Con tanto frito y eso, claro, se traslada después al ámbito casa, ¿no? Yo creo que con mucho esfuerzo y constancia y demás, pues yo creo que sí, que es el futuro. Yo creo que es el futuro. Salí a los 17 años huyendo de la agricultura y me fui a trabajar de aprendiz de camarero al Puerto de la Cruz. Más adelante, ya sobre los 40 y pico, 50, siempre la agricultura para mí fue algo que me gustaba, pero no era la que yo tenía de pequeño. Era un tema esclavizante que cuando más trabajaba era los fines de semana, precisamente porque había que echar adelante la economía familiar. Pero la agricultura ecológica me abrió otro mundo. Hablarle a la gente que todo el tiempo lleva cultivando papas, de que tú eres capaz de sacar papas sin echarle absolutamente nada, sino simplemente un buen puñado de compo bien hecho entre papa y papa y luego, pues, la labor de sacharlas o arrendarlas. Pero nada más, es un tema que casi mejor que explicarlo en las continuas visitas que vienen a la finca, ver cómo producimos y cómo cultivamos, es dar un cabazo y ver las papas que salen cultivándolas como las cultivamos. Lo primero es que hay que ser conscientes de que la naturaleza y la agricultura no es una cuestión de ahora para ahora. Y la naturaleza marca su ritmo. Entonces, quien quiera dedicarse a esto, si lo quiere hacer de una manera rápida y con los resultados inmediatos, no ha elegido la mejor profesión. Sin embargo, si lo que quiere es, a base de empezar cultivando de una manera familiar, terminar en pocos años en convertir en su medio de vida, sí que se lo aseguro y la muestra, está aquí en la finca ecológica El Pilón. ¿Trabajando y buscándose la vida? Yo y la agricultura llevamos muchos años juntos y creo que es uno de los trabajos más dignos y más importantes de todos los que hay. Ahora tengo una finca propia y mi lugar es este. Yo, para mí, nunca me plantearía hacer agricultura convencional, aunque en la convencional también hay diferentes maneras de hacer agricultura, no hay ecológica o convencional, hay muchas formas de agricultura, pero la ecológica yo creo que es la única que da realmente el futuro. Yo tengo cultivos varios, hortalizas es mi, es principalmente, pero también tengo gallinas que producen huevos, tengo ovejas que producen el estiércol para las huertas y también produzco semillas, porque creo que es un asunto importante en que el agricultor, por lo menos una parte de las semillas produzca él mismo. Creo que es un estilo muy propio. A mí hay como diferentes maneras, que es la permacultura, la agricultura biodinámica, la orgánica. Yo la mía defino como algo que a lo mejor tiene un poco de todo. Yo me interesa todo, yo miro todo, hay elementos que me interesan y que lo pruebo y si es válido se quedan, y si no es válido, pues los desecho. Y adaptada al lugar. Yo veo gente nueva que entra en la agricultura ecológica, a mí me da mucho ánimo. Yo tengo una vecina joven, que ella controla muchas cosas y yo también con ella puedo aprender. No solo, y podemos aprender juntos, eso está clarísimo. Y yo creo que el factor agotamiento de suelo, creo que ahora mismo yo estoy también en un momento un poco agotada, intentando sobrevivir con mi trabajo. Aunque la ilusión no la he perdido. El consumo diario de frutas es parte fundamental de una dieta saludable y equilibrada. En Canarias contamos con una variada oferta de frutas de producción continua y de temporada que por cercanía, frescura y seguridad alimentaria proporcionan los nutrientes y vitaminas necesarias que requiere nuestro organismo para un correcto funcionamiento. Cuando escoges frutas locales, además contribuyes a reducir costes energéticos de transportes y almacenamientos, disminuyendo con ello la contaminación y protegiendo el medio ambiente. Por un consumo responsable, elige productos locales. Nuestro paisaje y nuestra economía te lo agradecerán. La Universidad de La Laguna ha clausurado la quinta edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vinos que promueve su cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias. La elección de clausura corrió a cargo de la sommelier y bodeguera palmera, piedra jurada, Patricia Perdomo, que habló de la importancia de la valorización del producto creando marca con todo lo que éste tiene detrás y también el valor que da la formación y la cualificación profesional. Con el curso ya finalizado y con 68 alumnos matriculados en los módulos que han formado el programa formativo, Gonzalo Brito, director de la Cátedra Institucional, ha explicado que en las próximas semanas se abrirá la matrícula a la sexta edición que mantiene como objetivo los niveles académicos de años anteriores y que en esta ocasión seguirá apostando por un acercamiento a otras islas del archipiólogo con módulos o sesiones temáticas que enriquecen el sector vitivinícola canario. En esta clausura se hizo entrega del diploma a los alumnos con calificación de sobresaliente, Trinidad Fumero y Cristóbal González. Bueno, en realidad me decidí porque constantemente busco formarme, busco mejorar. Yo soy sumillar y aparte también tengo una empresa de distribución de vino y entonces me viene muy bien estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del vino y la Universidad de La Laguna a través del aula virtual y de la fundación y ahora la cátedra nos permite a gente como yo hacer cursos un poco adaptándolos al trabajo, a la familia y al poco tiempo que tenemos. Entonces, bueno, para mí ha sido ideal. Yo creo que la formación es importante en todos los ámbitos de la vida. Necesitas formarte para entender las cosas y para entender el mundo del vino y el mundo de la agroalimentación, pues cuanto más formación tengas, más puedes valorar los productos, más puedes transmitir esa información a los consumidores finales y por lo tanto más posibilidades de triunfar tienen, eso está claro. Bueno, yo lo que les diría es que se decidan y lo hagan. Todas esas dudas que tienes al principio las hemos tenido todos, todos tenemos poco tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, pero al final si abandonas la formación, pues a corto o medio plazo vas a tener un problema y es importante formarse. Y bueno, siempre hay algunos ratitos en el día y aprovecharlos al máximo y formarse y aprender, que para mí es fundamental. La cultura del esfuerzo es compatible con el nuevo mundo y aquellos que entiendan que si te esfuerzas y le pones ilusión y actitud a las cosas, al final vas a lograr lo que te propones. Y eso no es fácil de entender y más para niños y esa es una de mis luchas con mis hijos en la educación que les estoy dando, que entiendan que para que haya recompensa primero tiene que haber antes un esfuerzo y un trabajo. Mi familia ha sido tan importante o más que yo para poder terminar estos dos diferentes cursos que he hecho en la universidad. Sin su apoyo, pues prácticamente imposible. Yo gracias a Dios tengo el apoyo de mi mujer y de mis hijos y gracias a ellos he logrado terminar los cursos con éxito. Pues para mí supone una formación continua que yo creo que es muy necesaria mantenerla, sobre todo lo que estamos día a día luchando por el sector y para poder tener más información de lo que se acontece en el sector vitivinícola. Yo creo que es muy importante saber cuáles son los nuevos objetivos, los nuevos proyectos proyectos que salen adelante tanto en viticultura, en no turismo y en análisis sensorial y en elaboraciones de vinos, claro, muy necesario. Yo me he dado cuenta que a medida que sigo formándome cada vez sé menos. Eso significa que es buena señal que el querer aprender y el querer estar actualizado solo es cuestión de formación y que si esa formación no la buscas tú podrás tener la información de los cursos, de lo que has aprendido, pero estar al día es muy difícil. Este día cambia y este sector vitivinícola a nivel mundial o a nivel canaria es muy necesario que estemos muy actualizados para poder, tanto en enoturismo como en vitivinicultura, poder seguir luchando con lo que los tiempos van avanzando. Hay una, por un lado, hay una gran demanda de formación, por otro lado, existe un gran número de alumnos matriculados, pero el acabar el curso especialista, el acabar los tres módulos es difícil y son personas que están trabajando y que tienen que compaginar lo que es su vida familiar y profesional con estudiar y eso hace muy valorable que hayan personas que hayan cruzado este título de especialista y que hayan acabado. Pues el perfil fundamentalmente son personas vinculadas o ligadas al sector primario y al sector del servicio que desempeñan su actividad laboral pues en temas relacionados con el turismo y la enología o la viticultura que vienen a la universidad a adquirir una serie de conocimientos que le permitan tener de forma cercana una formación continuada en temas tan interesantes como pueden ser los temas de enología, viticultura, enoturismo, que en Canarias es difícil encontrar formación continuada en ese campo. La cátedra ha comenzado a funcionar desde mayo y tenemos unas expectativas en los próximos dos años interesantes en cuanto a actividades a desarrollar. Es importante que el consumidor valore el producto local por las cosas que lo acompañan no solamente por el producto o servicio que quieren adquirir sino que vaya más allá que llegue a las personas que elaboran el producto dónde se elabora de qué manera cuáles son las cosas que caracterizan al producto y lo hacen distinto al resto del mundo hablando de nuestro producto local de Canarias. Bueno, a los productores quizás nos falta un poco ponernos en el caso del cliente, ¿no? Facilitar la llegada de la información, hacerla sencilla y sobre todo hacerla real y verdadera. Intentar que realmente el cliente, el consumidor entienda el valor añadido del producto sin darle un montón de vueltas sino con lo que es y con lo que puede transmitir con lo que conlleva elaborar ese producto. La mayoría tenemos problemas con la falta de información en la etiqueta. Compensamos muchas veces con páginas web o páginas en redes sociales pero siempre el consumidor busca leer en la etiqueta cuando está consumiendo el producto o cuando lo va a adquirir y sí es una deficiencia que quizás hemos ido abandonando en pro del diseño. Muchas veces no nos ocupamos a leer las etiquetas porque no tenemos tiempo cuando hablábamos aquí en el acto de cuáles eran esos motivos de no terminar leyendo esa etiqueta que nos da mucha información. Muchas veces es el tiempo, hacemos todo corriendo, vivimos en una vida donde no nos paramos a ver qué es lo que estamos consumiendo y lo que estamos haciendo. Sí, cada vez más. La universidad tiene que estar implicada en todo lo que sea formación superior, no solamente la formación superior reglada que estamos muy acostumbrados, sino también en esta formación continua, profesionalizante, cada vez más formadora del sector primario para darle más valor a todo lo que producimos, para poner en valor todo lo que estamos realizando en Canarias y en ese sentido la apuesta de la universidad es clara, por ejemplo, con el curso este que estamos cerrando hoy. Creemos que el trabajo que han desarrollado desde la cátedra de no turismo es un trabajo fantástico porque sobre todo han conseguido conectar profundamente con el sector y han conseguido que el sector quiera venir a la universidad a formarse por encima de todas las dificultades familiares, laborales, de tiempo que existen, han conseguido que de verdad el sector aprecie que estaba ganando valor en todas estas actividades y esta cátedra además ha conseguido que el curso se repita ya cinco ediciones y va a hacer la sexta. Eso no se suele dar en la universidad ni en la sociedad no es fácil conseguir que un sector esté tan agradecido tan contento con la formación que le estamos dando y ese es un valor inmenso por parte de los directores. El futuro pasa por ser cada vez más competitivo y eso solo se consigue si somos más formados y más productivos y eso es darle valor a todos nuestros productos solamente desde la formación lo vamos a conseguir y ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo la universidad para de verdad acercarse y dar una formación práctica y que se valore y las personas del sector el esfuerzo adicional a su trabajo que es seguir formándose. La apuesta de la Cátedra de Agroturismo de la Universidad de La Laguna por la formación el conocimiento y la cualificación profesional en el sector vitivinícola está siendo bien valorada en el sector del vino canario. Nada más que darse ha puesto en marcha una serie de actividades en el Hierro, Lanzarote y Gran Canaria y ya tiene casi perfilada la nueva propuesta formativa para el curso 2019-2020. Al darle las gracias por la atención prestada queremos invitarles a que hagamos una apuesta por el producto local, por el producto ecológico. Colaboremos con ese esfuerzo que están haciendo los colegios y muchos operadores ecológicos y muchos agricultores en alimentar estos 10.000 niños de los 52 ecocomedores. Asumamos la responsabilidad de padres y de madres, de abuelos y de tutores, de educadores porque porque estaremos trabajando por un bienestar sobre todo saludable de nuestros hijos, de nuestros niños que serán los hombres y mujeres del mañana. No podemos olvidar y debemos tenerlo como referencia que Canarias desgraciadamente es una de las comunidades autónomas donde el índice de obesidad y de diabéticos supera la media nacional y eso trae consigo después otras patologías que se convierten en crónicas y que no hacen una vida saludable. Comer sano, comer cercano es generar primero salud, segundo es generar riqueza y bienestar para los operadores y productores agrícolas o ecológicos y tercero genera usted riqueza también en el entorno del municipio y de la zona y hacemos que nuestra isla sea mucho más sostenible y por supuesto que nuestra capa de oxono que nuestro medio ambiente que nuestro entorno todos debemos cuidar y velar por esta tierra que no nos ha sido dada sino nos ha sido prestada para que nosotros hagamos camino no dejemos mal recuerdo en nuestra trayectoria gracias por la atención prestada feliz domingo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Caja 7 ha patrocinado este espacio.